¡Aplausos! ¡Aplausos! Si sepa la verdad que has hablado a pesar del sofisma del orbe encanallado Si vuelves al comienzo de la obra perdida aunque esta obra sea la de toda tu vida Si arriesgas en un golpe y lleno de alegría tus ganancias de siempre a la suerte de un día Y pierdes Y te lanzas de nuevo a la pelea sin decir nada a nadie de lo que es y lo que era Si logras que tus nervios y el corazón te asistan aún después de su fuga de tu cuerpo en fatiga Y se agarren contigo cuando no quede nada porque tú lo desees y lo quieres Y mandas Si hablas con el pueblo y guardas tu virtud Si marchas junto a reyes con tu paso y tu luz Si nada que te hiera logra hacerte la herida Si todos te reclaman y ni uno te precisa Si logras el minuto inolvidable y cierto de sesenta segundos que te lleven al cielo Todo lo de esta tierra será de tu dominio Y mucho más aún Serás hombre Hijo mío Llegar Donde nadie llegó Vencer Un invicto rival Soñar Con un sueño imposible Seguir Un ferviente ideal Andar Por caminos de hacer Y no En el más vivo ardor Trabajar Y alcanzar una estrella Amar Con el más puro amor Ese es mi fin Ese es mi fin Ese es mi afán Más alto que el cielo Más puro que el sol La vida rendir Si me falta valor Si me falta valor Y no halle la paz al morir Si olvidar a mi honor Y tal vez Vuelva el mundo a encontrar Una aurora de luz Al pasar Un jinete triunfal Con su espada y su cruz Con fervor Con fervor Con fervor Decidido a luchar Por lograr Esa estrella fugaz Y dar Con un sueño imposible La fe Por un bello Ideal Un jinete triunfal Un jinete triunfal